Aquí no puede haber ninguna construcción moderna, estructuras contemporáneas y es un monumento histórico internacional, es un patrimonio mundial protegido por la UNESCO también. O sea que hemos tenido mucha suerte de haber conservado este patrimonio. Hay muchas ciudades coloniales en América Latina que no tuvieron terremoto y entonces se fueron desarrollando y fueron creciendo, se fueron modernizando y nunca conservaron lo que es el antiguo. En México, en Quito, los centros de esas ciudades coloniales sí se han mantenido en algunas ciudades, pero aquí es toda la ciudad que se mantiene de esa misma manera y rodeada de estos magníficos volcanes, del volcán de Fuego, del volcán de Acatenango y el volcán de Agua. La fachada de la iglesia de la Merced, de estilo barroco, con las vides, aunque en Guatemala no se producía vid, no se producía uvas, está adornado con esas vides y es realmente un ejemplo del alto barroco colonial Tartuco. Adentro está todo el convento, es una maravilla con una fuente original, colonial, es octagonal realmente de una belleza y es un museo también muy interesante que se puede visitar. Una de las joyas de la ciudad de Lantín.